Y bueno, mis siguientes invitados son dos grandes actores de la serie de Hubs and the Hubs Nots. Recibamos a Quinn Walters y Gabby Houston. ¡Bienvenida a Mundo la Pé! ¡Invitadasos de lujo aquí en Ochoz con Platanito! ¡Bienvenida! ¡Qué guapa mujer! ¡Morenaza! ¡Joven, guapa! Oye, a ver, platícanos, ¿la actuación corre en tu sangre? ¡Muy bien! ¡Qué guapa! Oye, tenemos la foto de tu papá de ahí de bombero en Chicago. ¡Oh, that's my papi! ¡Wow! ¡It looks like he should be an actor! ¡Guy, he's got the face, right? ¡He's got it! ¡Sí, sí, sí! Oye, y platícanos, en el cuartel de bomberos, todo el mundo le está pidiendo fotos, autógrafos a tu papi. Once they see him in the movie, he was in Chain Reaction with Keanu Reeves and Morgan Freeman, and he had a nice little role. So, you know, they get excited when they learn that. It's so cute. It's so cool. ¡Qué guapa! ¡Muchas felicidades a los dos! ¡Galli, bienvenido! Oye, tú te ves muy joven, pero sé que tuvimos una hija de 17 años. ¡Sí, sí! I have a 17-year-old daughter, sí. And it's funny because one time when we went out together to eat, someone said, Oh, you guys look like a really nice couple. I was like, ¿Couple of what? Y ahora que tu hija ya tiene 17 años, obviamente ella empieza con los novios. ¿Cómo eres tú? ¿Celoso? ¿Te cuesta a trabajo entender que ella empieza ya a tener novios? Oh, my gosh. ¡Guerda! ¿Para qué me recuerdas? I'm like, yes, she's someone she's interested in, and I'm taking it all in. Pero tú, por ejemplo, ¿a esa edad tú qué hacías? ¿Qué te gustaba ser a esa edad? Oh, my gosh. De 17 años. I was into acting, dancing, the drill team. I did so much. I did everything. I used to love to sketch and draw. And my favorite movie when I was a kid growing up was The Color Purple. ¡Oh, no! Yes, give it up, give it up for The Color Purple. Es las mejores películas que ha habido. Oh, my gosh, listen, ever. Steven Spielberg, Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey, they're my inspirations. So when I was eight, I saw the movie and I memorized the whole movie. ¿Te la sabes de las líneas de memoria? Listen, listen, a family get together, I make my family sit down and I make them watch me do The Color Purple. It's a ritual, they know, they expect it, they're ready for it, it is what it is. Madrísima. Oye, muchísimas felicidades por este papel. The Habs and the Habs Nots. Thank you, thank you, thank you. Qué buena serie. Y aparte, a ver, yo sé que tú ya no querías dedicarte a la actuación. Dijiste, no, yo ya me voy a retirar de la actuación. Y de repente tal director le dice, te quiero en esta serie. Talia Perry holds a special place in my heart because exactly, I had gotten to a point in my career where things were moving slow, it just seemed like it wasn't happening and I get the call and my agent said, he wants you for a film. I went to Atlanta, I shot the film, it was amazing and two weeks after I shot the movie, I got another call from Tyler Perry for The Habs and the Habs Nots and so he brought me on as a recurring character, as Gia and I've just been so grateful. He is a wonderful person. Tú eres una prostituta en la serie y tratas de seducirlo, pero pues él nomás dice, no, yo no. A mí tráeme al platanito o al villalpando. He has some guy, like, you know, let me go and see, let me try to make this money, let me try to make $10,000. I'm gay. And I'm like, oh, nice to meet you, gay. And he's like, no, that's not my name, I'm actually gay. I like men and I'm just like, oh, okay. ¿Habías hecho un personaje gay alguna vez? No, first time, first time. You know, and I'm, I was scared at first. You know, it's, it's, I just wanted to make sure that I was, was going to serve the character and do well. And I'm so thankful to, it's an honor to play this character and have that responsibility and to be able to showcase this. Because this happens a lot, just in, you know, in life. Es una gran serie, de verdad. Oye, temas muy fuertes y sobre todo impresionantes como este. Yeah, it was a tough situation. It was tough to shoot as well because we're actually good friends, the two of us. So, but the character had a lot of pain built up and stored from just all the bullying that was happening by his mom. No, no, pues ya saben amigos, no se pueden perder The Hubs and The Hubs Nuts, está buenísima. Yeah. Y bueno, amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse, compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno, y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Gracias!